Ven, que yo te invito a bailar, para que tú sientas este cuerpo vibrar Ven, que ya no puedo esperarlo, fíjate que el mito aquí te voy a improvisar Que yo te llamo, que yo te llamo, que yo te llamo Con este ritmo me sigo y me ha perdido Baja tu abendido, baja tu abendido, baja tu abendido Y la fuerza de la remolera de Pulido Y baja más, baja más, baja más, despacito Y sube más, sube más, despacito Y baja más, baja más, despacito Y sube más, sube más, despacito Y baja más, baja más, despacito Y sube más, sube más, despacito Y baja más, baja más, despacito Y sube más, sube más, despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!